Nacen el año de 1963 Solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana Nacen el año de 1963 con los circuitos de la A esta en el 4 del Instituto Nacional de Trabajadores Profesores Antonio Picaba Gomeo, Profesor Arturo Estrada Arbordo y Francisco Marta Gattis Además, Efraín Espinosa Salazar Edelberto Patilla Salomino, el profesor de la A esta en la construcción del parque En el año 2008 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!